Molina por la derecha, tocó para Depol, Depol descarga la vista de la cancha del círculo central Bueno, que vino la ubicación, Notamendi que cruza la media en la entrega corta Para Enzo Forrandes, Forrandes para Otemendi Viene a marcar Griezmann siempre, allí Forrandes, Forrandes al fondo Dejó para Cristian, Ecuti Romero, allá va el hombre del Tottenham Entregó por la derecha para Depol, al medio la pelota para Forrandes, ataca Argentina, peligro Ahí viene la pelota, juega al medio, la quiere Julián Álvarez por la izquierda para Demaría Que corre y va, quiere meter el centro, ahí está el Fidio para meter el envío Enganchó, se fue Dembélé, Notable, está en el área, peligro, penal Penal para Argentina Lo bajaron a Di María en el área Lo sacó a pasear Di María, que montó lo que va de la primera parte Al bigotito de Dembélé, que no lo puede agarrar Notable el Fidio, lo bajaron Pablo para mi claro Penal, penal para Argentina, que puede ponerse en ganancia Bueno, un toquecito Arriba, un toquecito de nada Quiero ver si hay algo abajo Un penalito para Argentina Penalito A ver si el VAR llama O si esto queda así Va a ser De repente un escándalo mundial Ay Martín, contame, contame que viste Después de ver la reiteración Es un toquecito Nada, nada, el único penalito que no se cobró Fue a Dargón Núñez De la mano Del VAR y los muchachos Si Buah Veremos, señor Al menos el monitor no dice que el VAR está chequeando esto Va, lo están chequeando Y como no llaman, le da a la derecha A Marciniak Su colega el polaco Kito Sioski Señores, llegará el remate de Messi Puede ser el primero para Argentina En la final de la Copa del Mundo 22 minutos y medio Quiere festejar un país Allí crezando el charco Semoscarve, Semoscarve Mundial agazapado Bajo los tres palos Hugo Lloris Llegará Messi para el disparo Messi la orden del árbitro Marciniak Van Messi Al arco Gol ¡Argentina! 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 ¡Me, me, 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 me! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Delira del estadio! ¡Explotó el monumental Lusail de Núñez! Aquí en Catar Abre la cuenta la argentina El arquero del poste a derecha Messi eligió el poste izquierdo Remató el astro ¡El astro! ¡El astro del fútbol argentino! Después de un penalito Que se han cobrado unos cuantos En esta Copa del Mundo Así che, pero a Argentina ¿Qué le importa? A Messi ¿Qué le importa? Se mira el arco Y dice lo meto Y arranca un ganancia En la final de la Copa del Mundo Si cada vez queda menos tiempo Cuando corre el cronómetro Y yo con este gol Me arrimo a levantar Y a besar aquella Aquella es la Copa Alientan los argentinos Reitero Explotó el monumental Lusail de Núñez Aquí en Catar Señores, gana Argentina 1 a 0 En 24 minutos 1 para Argentina 0 para Francia En la final de la Copa del Mundo ¡Golazo! De Cololó Un penal que no fue Y una gran ejecución de Messi Claro, si Lory elegía a la izquierda Como hizo el polaco Capaz que lo atajaba Pero no fue así Y Argentina se pone a ganar una final En la que era más que su rival ¿Jugaba mejor el equipo argentino? Sí ¿Era más que Francia? Sí Pero si esto se decanta de la forma que parece Será el mundial de penal para Argentina Una vergüenza mundial de la FIFA Queriendo que Messi levante la Copa Regueira Díaz-Carslián Carve es mundial La pelota viene para Messi Allá la tienen Díaz-Carslián Descargó por la vista Viene para Julián Pelota contra el área Pelino Viene Macalister Puede ser el segundo El toque para el María ¡Gol! ¡Argentina! 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 ¡Di-Di-Di-Di-Di María! ¡Gol! ¡Argentino, señores! ¡Lo hizo el fideo notable, Di María! Te decía que estaba teniendo una primera parte barra para Angelito ¡Qué bien tocó Messi! ¡Qué bien después, Julián! ¡Para que corra el colorado chico! ¡Para que Macalister le diga el fideo, dale! ¡Toma y hacelo! ¡Es tuya, Ángeles! ¡El remate al posto izquierdo de Hugo Llori! ¡Esta Argentina ahora lo está aplanando a Francia! ¡Sí, a Francia! ¡En la final de la capa del mundo, Angelito! ¡Dos para Argentina! ¡Cero para Francia! ¡Ángel Di María, el autor de gol en la final! ¡Golazo de Cololo! ¡El desequilibrio emocional de un gol injusto! ¡Termina con una Argentina exultante! ¡Llevándolo por delante a Francia! ¡Y metiendo esta contra categórica! ¡Contundente! ¡Aplastante! ¡Cuatro! En sincronía perfecta para el toque exacto de Di María y el segundo gol argentino! Se veía venir, estaba más cerca, era el único equipo que se arrimaba al arco contrario y en una contra perfecta de cuatro toques de primera, un golazo para que Argentina saque dos goles y en una final parece mucho. ¡Regueira, Díaz, Carslián, Carve, es mundial! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Argentina ahora, reitero, 35.000 hinchas argentinos en la tribuna! ¡Hay muchas más camisetas porque hay muchos hinchas locales que se han encariñado, ni que hablar con Messi, ¿no? Pero con la blanca y celeste, lateral por derecha que va a tomar el conjunto de escalones. ¡Casmu apoya todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay! ¡Infórmate al 144 o en casmu.com! ¡Casmu, estamos para cuidarte! La tiene Francia y la salida para Mbappé que lo empujó y corrió, tiene que marcar Otamendi, Otamendi, lo van encima, se la sacó Muni, peligro. ¡Penal, penal, penal, penal para Francia, claramente! ¡Penal para Francia, clarito! ¡Penal de Otamendi, 33 minutos y medio! ¡Corrió Muni por punto izquierda! Lo agarraron de arriba, bien pitado el penal, Pablo, penal para Francia, ¿qué puedes contar? Sí, un agarrón que me parece que es un poquitito más agarrón que el otro que le cobró para Argentina, que le cobró a Di María. Un poquitito más agarrón, ¿eh? Van forcejeando los dos, brazo estirado para acá, brazo estirado para allá. Marciniac encontró la oportunidad, por lo menos, de llevar adelante esa justicia. De la compensación, hay un agarróncito, hay un toquecito, me parece que sí, me parece que sí. Martín, para mí, penal, ¿para vos? Sí, es un agarrón del hombro, después del brazo, perdió en velocidad y fue penal. Bueno, tiene la chance Mbappé de descontar en esta final, que va a ser el estirizante. Mbappé se convierte en Francia. Sí, va a ser el primer tiro al arco de Francia, ¿no? Y viene Mbappé, espera el dibu. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Ale, ale, 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 la Francia en Mbappé! ¡Gol! ¡Gol de Francia a tener que descuenta cuando allí se estiró bien notable el dibu Martínez que alcanzó a rozar, a tocar la pelota, el remate fuerte. De Kylian Mbappé para descontar y Francia se le va a abrir al humo al equipo argentino. ¡Bien pateado! Descuenta le blegan a Argentina, ahora per dos a uno. ¡Gol de Mbappé! ¡Golazo! ¡Becololó! Muy bien ejecutado, fuerte contra un costado la llega a rozar el dibu Martínez, pero la pelota iba muy bien ubicada. Se metió contra el palo, es ahora o nunca para Francia. Totalmente diez minutos, le quedan malos descuentos. A este partido, Mbappé mostró en esta pelota la clase y la jerarquía que tiene. Lo ejecutó a un muy buen arquero como Martínez, que creo que hasta llegó a rozar la pelota. Se tiró muy bien el argentino, pero fue imposible. Nos esperan ahora, diez minutos y pico de novela. Regueira, Díaz, Karslián, Carve, es mundial. Ahí va la voz, se viene Francia y está... ¡Mbappé, gol! ¡Gol! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Mbappé! ¡Gol! Otra vez Mbappé, lo empata Francia a los treinta y seis minutos y medio, increíble, increíble. Yo decía que estaba tibio Mbappé en la final. Le prendieron el fuego, lo calentaron, lo pusieron a hervir. Y vaya, se ha hervido Mbappé, primero de penal. Ahora con un golazo para ajusticiar al Dibu Martínez como venía, le prendió cartucho al poste izquierdo. ¡Ay, ay, ay! Ahora, qué final. Dos para Francia, dos para Argentina. ¡Golazo de Cololo! Pero, ¿cuánto hace que les dijimos, ojo, que no pase lo del partido con Australia? Y fue peor todavía. Argentina se dedicó a aguantar el partido, a contenerlo, a manejarlo, a intentar manejarlo. Apareció esa jugada cuasi fortuita del penal. Y en dos minutos, Mbappé por dos y la final empatada. ¡Argentina se tiró encima a una Francia que no hacía nada por su suerte! Era hora o nunca. Y Mbappé dijo, sorpresa, y le empató el partido con un gol a lo Mbappé para el 2 a 2. Regueira, Díaz, Carslián, Carver es mundial. Increíble, increíble ha quedado el estadio paralizado por parte de los argentinos. No lo pueden creer, por ahora vamos a la larga, tenemos 38 minutos del segundo tiempo. Arriba el pelotazo de Lorí, restando la mitad de la cancha. Viene Lautaro Martínez que está con toda la energía y entró bien, créanme que entró bien Lautaro. Por derecha Montiel que quiere el arreglo hacia adelante. Le pega Montiel, adelante el pelotazo, mira para Lautaro, la roja para Messi, peligro. Esto que al medio, por derecha Lautaro, Lautaro tiene el gol. Lautaro, al arco, al arco, rebote Messi, gol, gol, gol. Está adentro para mí, para mí está adentro. A ver qué dice el árbitro, levantan la bandera. Señoras y señores, qué dice el juez del partido para que el árbitro señale la cancha para mí. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 argentino Messi! ¡Gol! Argentino, a los tres minutos señores. El árbitro señaló la mitad de la cancha. En línea levantaba la bandera. Y qué tremenda ahora decisión vamos a tener cuando la pelota vino para Lautaro Martínez. La bajaron para Messi, rebotó y por derecha la pusieron para Lautaro. Para mí vale el gol, para mí vale el gol de Messi. La sacaron adentro del arco. ¡Va a ser gol! ¡Argentina! Está ganando 3 a 2. Y por ahora es el campeón del mundo. ¡Golazo! ¡Gololó! Primero quedaba la duda de la posición si había upside o no. Después es claro que se mete la pelota. Yo vi un asistente levantar la bandera y pensé que sancionaba la posición adelantada. Claro, al árbitro le suena la muñeca que pasó la raya, que era gol. Y finalmente es gol. Y finalmente vale todo porque no había posición adelantada. Y finalmente Argentina empieza el segundo chico sacando otra vez ventaja para ser campeón. Todo pintaba para posición adelantada. No la hay, más allá que el VAR seguramente la chequeó. Por supuesto, Messi termina transformándose en el héroe, por lo menos por ahora, de este segundo chico de la dargue. Argentina sacó fuerza de flaqueza. Los cambios llegaron para dinamizar al equipo. Y aparece un tercer gol histórico, que puede ser histórico, porque además es de Messi. Regueira Díaz-Carslián. Carve es mundial. Y ahora, señores, no. A Francia por arriba, peligro. Pelota al segundo para la saca. Cunha, estrevendo la tensión en el estadio. Ustedes escuchan por el Carve, por el Carve mundial, señoras y señores. La pelota viene por punta derecha. Ataca a Francia, traban los argentinos. La pelota media. Ahora lucha Jules Cunha. Cunde la bata hacia delante. A buscar, a sacar la pelota. Talla Fico peleó por derecha la quiere Turana. Viene Correferco, Francia y fuera de juego. ¿Qué pasó? Balón detenido. Se va a ir afuera la Conaté. Córner, ¿eh? Córner. Córner iba a Conaté como delantero. Pero está el tiro de esquina, Pablo. Como en el partido semifinal, Turán entró muy bien y le cambió la cara. Fue uno de los que le cambió la cara, la pálida cara, al equipo francés. Bueno, yo perdí la cuenta de los cambios. Pero Argentina va a ser otro, ya no sé. El sexto cambio habilitado por el Algarve. Bien. Creo que se viene Pesela. A ver. Va dejando la cancha McAllister. Diez minutos del segundo chico. Diez minutos del segundo chico. Se viene Germán Pesela, que lo informó. Kazmu, estamos para cuidarte. Bueno, tiene que defender esta pelota la Argentina. Señoras y señores, córneros. Para Francia, por derecha. Por arriba va Francia a buscar el gol del empate. Atención. Llegará Comani al centro. El segundo palo. Sacará la media. Mbappé al arco. Rebotó. Penal para Francia. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! Penal un tiro libre. A ver, señores. A ver, señores. Paredes fue. Y puso la mano. ¡Ay, para mí, tonelario, para mí es penal, eh. Es penal, señores. La mano de Montiel. Penal para Francia a los once minutos. ¡Qué final, Pablo! Lo que le faltaba al partido. Lo que le faltaba a la final. Lo que le faltaba a este apasionante juego que arrancó con un error increíble del árbitro polaco y después fue mutando, cambiando, girando. Lo que le faltaba. ¡Ay, Martín! ¡Claro penal! ¡Claro penal! Debió ser el de la segunda amarilla para Montiel también, pero queda una anécdota para el árbitro polaco. Señores. Llegará el penal para Mbappé otra vez frente a frente. Buscará el mismo lugar o irá al otro costado a rematar Guilherme Mbappé. Le va a pegar el diez. Doce minutos del segundo chico. El hombre que no estaba en la cancha y que apareció para marcar también el camino de los franceses. Espera el Dibu Martínez que tiene siempre buenos registros en los penales. Llegará Mbappé y la orden del polaco Marciniaca. Atención en el estadio. Viene Mbappé. Va a ir Mbappé. Va a tirar Mbappé. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Llega Mbappé. ¡Gol! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, Mbappé! ¡Gol! De Francia, qué final. Gol de Francia, qué final. Ponele una hora más a este partido que está buenísimo. Mbappé al poste derecho. Martínez dijo, voy al otro panel. Mbappé lo engaña y decreta el empate de Francia. A los doce y medio del segundo chico. Había tiempo, che. Había tiempo. Mbappé se lleva la pelota en la final. Marca tres goles. Tres para Argentina, tres para Francia en la final. ¡Golazo de Cololo! Final increíble con la responsabilidad de tirar dos penales contra el Dibu Martínez. Con la responsabilidad de volver a ejecutar un tiro penal y de repente, dentro de un rato de tener que tirar otro, empató Francia. Hat-trick en una final de la Copa del Mundo para Mbappé. Mbappé goleador del campeonato del mundo y el partido al rojo vivo cuando faltan dos minutos. Increíble la definición. Es medio vago, no labura, pero es un clase A. Es un fenómeno. Mbappé no le pesó en absoluto tener que repetir otra vez otro penal. Una final que fue mala en el primer tiempo, pero que ha sido sensacional de Diel Más. Este partido es para disfrutar con los 90. Los 90 sigas que te dan Tegl por 752 pesos por mes. Cámbiate al Tegl y termina el año bien arriba. Nos impulsa nuestra historia, Sanela, desde 1948. Somos parte de tu vida. Todo el mundo loco por estar en Qatar. Por suerte con Prime, vos ya estás adentro. Pero observativo Prime, el placer de estar adentro. Juan, señores, se vienen los penales, Pablo Zin. El sorteo claramente lo ganó el lado de la monedita que iba a la Colombe. Marcó el árbitro de la Colombe y ganó el sorteo de Loris que si no entendí mal la señal eligió rematar primero. Es decir, Francia va a tirar el primer penal. Veremos, señores. Martín, ¿cómo la ves para el penal? Te escucho. Esto es hasta... Tremendo, dramático. La definición desde el punto del penal. Señoras y señores, veremos quién arranca. Penales para definir el campeón del mundo. Va a ir Francia primero. Va a ir Francia primero. Mbappé se viene, Carciliana. Normalmente el mejor tira el tercero y Mbappé va a tirar el primero. Le tiró dos. Los dos a la derecha. Uno abajo. El otro a media altura. Esta es la pulseada del partido. Yo creo que se la va a tirar al mismo lado. Yo creo que se la va a tirar al mismo lado. Llegará, señores, Mbappé para el remate. Le va a pegar el 10. Mbappé, Mbappé, Mbappé. La orden de Marciniac, Mbappé. De Francia fue para el mismo lugar. El arquero se tiró el poste derecho. Convierte Mbappé arriba a Francia en los penales. 3 de 3. No es para cualquiera. En una misma final del mundo. Un crack. Tremendo. A ver quién va ahora. Es el turno de Messi. Es el turno de Messi, señores, en los penales. Ya remató Mbappé. Ya marcó el primero. El conjunto de Francia. Llegará Messi para el remate. Señoras y señores, Argentina. 45 millones. Ansiosos. No remiosos. Usted lo escucha por Carve. Carve Mundial. Llegará el remate de Lionel. Va a ir Messi. A ver, a ver, a ver. Espera a Lory. Va Messi. Espera a Lory. Va Messi. Espera a Lory. Messi. El argentino. No ponele mostazamientos anclas. Y sacala del estadio. Date el gusto con dos anclas. ¿Quién viene? Coman ahora. El número 20. Estos del Diu Martínez me parece. Así que coman, 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 coman. Martínez te lo dije. Martínez te lo dije. Que esta era de Martínez. Martínez. Con la cara la termina salvando. Pero la salva. Y eso es lo importante para Argentina. A un arquero de ese tamaño. De la mitad para arriba. Si no, tiene mucho para ganar el arquero argentino. Bueno. Apareció el Dibu Martínez. Para tapar el penal para la Argentina. Veremos quién remata ahora. A ver, señores. El segundo penal argentino. Y la Dibala. Pablo Dibala que entró en el segundo. Chico de la larga. Llegará el segundo penal para Argentina. Dibala para tirar la orden de Marciniaca. Dibala. La Argentina. Con suspenso también al medio del arco. Este me hizo acordar cuando Scotti tiró contra Gana. Mirá cómo le pegó. Dale, Pablo. Seguro que el arquero se iba a mover. Le pegó fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Como asegurando. Seguro que Lory se iba a ir contra un palo. Dame una. Pará. No dobles nada. Porque viene el 8. Chomeny. Chomeny. Qué final. Qué final. Señoras y señores. En Carve. En Carve Mundial. Final tremenda de Copa del Mundo. Infartante. Estamos teniendo. Disfrutándola por la radio. Donde se vive la esencia del fútbol. Señoras y señores. Le va a pegar Chomeny a la pelota. Llegará el 8. Ay, si lo tapa Martínez. Comienza a enderezar el barco. Viene la orden de Marciniaca. Chomeny. ¡Fuera! ¡Fuera Chomeny! Lo erra Francia. Ay, Martín. Martín, contame. Lo único que no se puede hacer en una división por penales es cerrarle al arco. Bueno, fue lo que hizo Chomeny. Que permite que sea grande Martínez otra vez. Y Argentina está allí a nada de ese objetivo. Bueno, señores. Leandro Paredes tiene la chance de ponerse dos goles arriba. Leandro Paredes que ingresó en el segundo tiempo en sustitución de Di María. Cambio que criticamos en su momento. Llegará Paredes para el remate. La orden de Marciniaca. Y viene Leandro Paredes. Se concentra el número 5. Va a tirar. Espera Lorín. Espera Lorín. ¡Paredes! ¡Gol! ¡Argentino! Y se ataca ahora Martín. Se ataca ahora el Dibu Martín. Pablo Argentino va a ser campeón del mundo. Argentina. Hasta el quinto penal está a uno de ser campeón del mundo. Hasta el quinto penal está a uno de ser campeón del mundo. Pero ahora lo puede lograr ya en este mismo. Señora, sí, señor. Es el cuarto penal para Francia. Si lo mandan afuera o lo ataca el Dibu Martínez. Argentina será campeón del mundo. ¡Ay, cómo están los argentinos allá! Los que viven en nuestro país. Los que escuchan cargo. Los que escuchan cargo mundial. El nerviosismo. Argentina quiere levantar la copa. Llega Munir. La orden de Marciniaca. Espera Martínez. Mira que te como lo dijo. ¡Ahí está! ¡Oh, el gol! ¡Qué va a comer! Remató. Rompió el arco. ¡Gol! ¡Gol de Francia que sigue a tiro! ¡Oh, Pablo Martínez! Naranjales Guarino. La Verca del Citrus. Nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria metropolitana. Naranjales Guarino. Lo este de la naturaleza es calidad. A ver quién va a rematar. Que tiene la chance. El número cuatro, Montiel. De que Argentina grite campeona. Llegará Gonzalo Montiel, señores. Para rematar. Le va a pegar el número cuatro. La atención en todo el pueblo argentino. Reitero. Los argentinos que viven en Uruguay. Que viven en nuestro país. Que también esperan el gol. Para que le dé la final del mundo a la Argentina. Que le dé el campeonato. Siga Montiel. Montiel. La orden del arco. Montiel. Montiel. Gol. Gol. Argentina campeón del mundo. Y es el delirio. Y es la locura. Y son los abrazos. Y son los llantos. Y son las banderas argentinas que se agitan en los cuatro costados del estadio. Permítame. Monumental Luzahíl de Núñez. Porque aquí ha sido local la Argentina. Y aquí Argentina. Es nuevo campeón del mundo. Como en el 78. Cuando levantó la copa. Daniel Passarela. El capitán del equipo de Benotti. Cuando vivo Armando Maradona. En el año 1986 en México. Levantó la copa. En el equipo del doctor. Bilardo. Y ahora. Aquí. En Doha. En Qatar. En el mundo árabe. En el medio del desierto. Donde ha crecido un país. Donde se ha levantado una ciudad. Donde todo brilla. Donde todo es oro. Messi. El capitán argentino. Va a levantar la copa. De una vez por todas. El equipo. Ahora. De Lionel Scaloni. Es el campeón del mundo. Explota Argentina. Explota Qatar. Lo que va a ser la fiesta esta noche. Aquí en Zucuaquif. Señores. Las banderas de Maradona. Que las muestran los monitores. Claro. Es que Argentina. Se puede decir que tiene un dios aparte. Y ese es. Digo Armando Maradona. Que seguramente. Todos los argentinos se invocaron. Durante estas cuatro semanas. Que ha tenido la copa del mundo. Donde todos los argentinos le rezaron. Día a día. Partido a partido. Cuando todo comenzó. Con el catetazo árabe. Cuando Arabia Saudita lo derrotara. Después se enderezó el barco. Y Argentina. Es campeón del mundo. Y Messi. Claro. Que capítulo. Para Messi. Que hoy debería levantar la copa. Y decir. ¿Sabes qué? No juego más al fútbol. Ya gané todo. Voy a ser. Ya está. Eterno. Así. Será la firma de Messi. En esta copa del mundo. Que en un ratito. Luciendo el brazalete de capitán. Como todos los hermanos argentinos. Lo han querido. Durante muchos mundiales. Que levante la copa. Y de repente. Cuando los uruguayos. Algunos de repente por allí. Puede haber una cosquilla. Que no sé. Si quiero que gane Argentina. Che. Ya que sé. Por favor. Es la copa que vuelve a Sudamérica. Es la copa de los vecinos. De los hermanos. Que lo vamos a tener al ladito. Donde el fútbol sudamericano. Se tiene que revelar ahora. Después de 20 años. ¿Eh? Y va a tener la copa del mundo. En el continente. Si ellos nos aman. Nos quieran nosotros. Vamos a quererlos por un rato largo. Vamos a felicitar a Argentina. Sí señor. Argentina. Campeón del mundo. Pablo Martín. Los escucha. Ahí están los argentinos. Abrazados. Arracimados. La tribuna delirando. La cancha. Seguramente. Regándose. Con las lágrimas de muchos. De esos muchachos. Con Messi a la cabeza. Con el brazalete de capitán. Llevando al equipo. Al campeonato del mundo. Con todas las cosas. Que quedarán por el camino. Con las polémicas. Inclusive de esta final. Que comenzó con un penal inexistente. Pero que siguió. Con un trámite absoluta. Y totalmente insospechado. Cuando parecía. Que la gran chance. Se le iba a Argentina. Se le iba a Messi. Como agua entre los dedos. Resurgió. Argentina. Resurgió. La posibilidad. Renació. La esperanza. Y en los penales. Argentina. Se queda con la Copa del Mundo. Después de tanto tiempo. La tercera. Para Argentina. 78. 86. 2022. Atípico campeonato. Jugado en noviembre y diciembre. En el verano. De nuestro continente. Invierno aquí en Catar. Pero por el partido. Por los seis goles. Por la definición. Por las emociones. Por los vaivenes. Por el ida y vuelta. Por todos los giros que tuvo el partido. Catar 2022. 2022. Ha tenido una final. Muy. Pero muy difícil de olvidar. En el 86. Salió aquel documental héroe. Seguramente. Esta final merezca un documental. Porque. Reitero. Para mí fue la mejor de la historia. Y lo ganó Argentina. Y si lo ganaba Francia. Era igual. Porque los dos merecían. Quedarse con el título. El que fuera. Es merecido. Por lo que hicieron. En 120 minutos. Y en esta definición. Por penales. Quizá le pasó factura. De inexperiencia. A la hora de. Tener los más jóvenes. Los más gurises. Para ir a patear penales. Y bueno. Allí apareció. Fallando Chomeny y Coman. Pero sin duda. Que los dos. Terminan siendo. Los grandes campeones. De esta finalísima. Inolvidable. Argentina. Tiene este premio. Que tanto. Se le había. Escondido. A su figura. Tuvo algo parecido. A Maradona. Con Messi. Y no aparecía. Esto. Que había conseguido. Maradona. Y bueno. Ahora aparece. Ese título. Y esa copa. En las manos de Lionel Messi. Lo merecía. Y claro. Lo merecía. Por ser un gran jugador. Lo merecía. También el Mbappé. Por la gran final. Que hizo. Los dos. Todos los que estaban en la cancha. Perecían ser campeones del mundo. Y en definitiva. Algunos ya lo son. Ahora les toca a Argentina. Poder festejar. Y levantar el título. La verdad. Maravillado. Con lo que fue. Esta definición. Era un mundial horrible. Era un mundial. En el que no hay nada. Para destacar. Solamente. Esta grandísima final. La mejor de la historia.